cáncer bienvenido a tu lectura del 19 al 25 de febrero si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no los he hecho cáncer yo te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación comenzamos entonces con tu lectura cáncer déjame acomodar este cable por acá ok ahora sí empezamos con tus predicciones ok cáncer si estás planeando un viaje si estás haciendo algún tipo de trámite sobre todo si tienes un gestor de por medio si quieres estás como en una conexión a distancia es decir todo lo que tenga que ver contigo ya sea desde el punto de vista laboral emocional con otra ciudad con otro país mira es que estoy saliendo con alguien que está de viaje estoy saliendo con alguien y es una relación a distancia o no estamos saliendo pero tengo una relación a distancia una conexión con alguien que está en otro lugar estoy sacando la visa el pasaporte te digo una cosa cuídate mucho las espaldas porque aquí hay energía como de traición como de medias verdades medias mentiras no me lo creas a mí porque si esta energía está disponible para ti no te va a quedar duda porque aquí hay algo que queda en evidencia como que te das cuenta de que alguien la distancia juega empieza a jugar en contra porque alguien se está escribiendo con otra persona hay algo que o puede ser que te enteras que la persona que te interesa anda como que como decimos por acá como que en un juju con alguien que está en otro lugar o está planeando como ir para otro lugar pero aquí hay algo detrás de digamos un viaje detrás de otro sitio una relación a distancia que se tiene que aclarar algo y si se tiene que aclarar algo cáncer esto va a quedar en evidencia en los próximos días alguien por allí queda en evidencia en los próximos días ahora si se trata de una gestión mira es que voy a viajar entonces simplemente puedes estar pendiente que si de tu maleta en el aeropuerto dependiendo de a cual vayas de bueno tú sabes los amigos de lo ajeno personas que se pueden embaucadores personas que se puedan acercar como para intentar bueno quizá perjudicarte también evita por favor esas campañas esos mensajes que si te escribimos te enviamos este correo porque ha sido seleccionado para una herencia de un multimillonario millonario que viven yo no sé dónde cuidado con estas estafas que tienen que ver con algo maravilloso o supuestamente maravilloso que se da en otro lugar vamos a ver cáncer cáncer empezamos a darle forma a tu lectura a ver qué más dice el tarot para ti mira aquí yo veo bueno es que definitivamente cáncer hay muchas energías como de traición alianzas cuídate de personas en tu área laboral sobre todo que se hacen llamar amigos de toda la vida y no necesariamente son de toda la vida se trata de una alianza alguien que tú puedes estar conociendo y no tiene como mucho digamos como una raíz es decir no es alguien que tú conoces desde hace tres años no hay digamos no te vas a llevar una sorpresa con alguien en quien confías pero si te puedes llevar una sorpresa con alguien en quien crees que puedes comenzar a confiar alguien que se acerca demasiado y es como si quisiera sacarte información como si no puedes confiar en esta persona las cartas me hablan sobre todo de cuidado con esas personas que son como amigos express sabes que a la semana te dicen vamos para allá y empiezan a sacarte información conversación también evita triángulos amorosos o involucrarte demasiado por lo menos hazlo por favor cáncer sabiamente con amores en la oficina sobre todo si podría ser contraproducente para ti por ejemplo con el jefe que está casado con la jefa que está comprometida y esto podría ser contraproducente para ti a eso me refiero vamos a seguir dándole forma tu lectura cáncer vamos a pasar al tema específicamente del corazoncito para ustedes ay qué bonito mira las cartas me hablan de para las parejas se da la posibilidad como de una mudanza como de conseguir algo de un acuerdo de firmar algo que les va a traer mucha alegría pero al principio pareciera que hay como un pero y no te me vayas a enganchar en ese pero por ejemplo mira nos queremos mudar vamos a comprar una casa y todo espectacular pero al momento es como que si mira todo está perfecto hemos luchado por esto tenemos el dinero pero comienzas como a oye pero pensé que el baño estaba espectacular y resulta que tenemos ahora que invertir un poco de dinero en el baño pero todo lo demás está espectacular y te quedas enganchado en ay pero yo sí quería que ese baño estuviese bonito entonces las cartas te invitan a aprovechar las oportunidades que se te van a presentar que tiene que ver con una mudanza tiene que ver con la firma de algo puede ser hacia tu pareja que lo veo bastante positivo aunque aquí hay un pero en el que se pueden quedar enganchados vamos a seguir viendo cáncer para ti que dice mira tu pareja va a tomar una iniciativa y creo que esta es la parte más importante para ti cáncer de la lectura tu pareja va a tomar una iniciativa como de un plan romántico te dice algo como que si quisiera rescatar espacios perdidos y también espera reciprocidad si las cartas también me hablan de aquí hay como e incluso para muchos cangrejitos que están en pareja esto puede tratarse como de dos personas que te van a poner allí como sabes como que te van a revolver un poco las emociones así que si no había mucha acción en tu relación parecerá que puede venir por como por otro lado o se enciende algo que te hace ver como para para dos lados simultáneamente como mira estoy súper bien en mi relación y justo cuando estábamos mira en la parte más romántica en la parte más bonita de esta conexión de este vínculo aparece juan aparece maría y ahora no sé qué hacer entonces yo no veo por ahora que haya hay una ruptura y dios mío qué horrible pero si veo que habrá mucho movimiento muchas iniciativas e incluso puede como les dije que no solamente de parte de tu pareja sino como que alguien por allí también intente acercarse va a ser tu decisión cáncer vamos a ver los solteros que dice el tarot para los solteros ok mira fíjate nuevamente las cartas te invitan a esta carta del diablo me habla de personas que se pueden estar acercando solamente como por un interés personas que te pintan una digamos como decimos por ahí pajaritos en el aire pero no necesariamente te van a ofrecer estabilidad las cartas también te invitan cuidado con relaciones a distancia cuidado con una persona que aquí hay una mentira algo cáncer y no me creas a mí porque si esto como te dije está sucediendo si de verdad esta energía está conectada contigo lo vas a descubrir y te vas a acordar de mí ya luego me dejará saber acá en los comentarios esto tiene que ver con si es que estoy saliendo con una persona que me dijo que estuvo en su casa todo el día y resulta que me enteré que se había ido para tal sitio que estaba de viaje o sabía que se iba de viaje pero resulta que nunca me dijo que iba acompañado o que iba acompañada aquí hay algo de lo que te vas a enterar próximamente veamos cáncer qué más dice el tarot para ti fíjate las cartas me hablan también de alguien que tiene que solucionar algo con su pasado o con una persona con quien en este momento tiene más que un vínculo emocional a ver vamos a darle forma a esto esta parte de la lectura es sobre la persona que a ti te interesa esta energía no la veo tanto para ti por ejemplo aquí hay alguien alguien que puede ser con quien tiene algo en común más que el amor por ejemplo un matrimonio donde hay bienes en común de hecho las cartas esta carta casi siempre hace referencia a el tema de un matrimonio no necesariamente tiene que ser una mujer puede ser un hombre una mujer y las cartas me hablan que si está saliendo con una persona yo creo que por aquí va la cosa cáncer está saliendo con una persona que no está disponible te va a quedar súper claro en los próximos días el lugar que ocupa si esto tiene o no tiene potencial y si llega el momento de tú establecer límites o simplemente entender que esto por el momento no va a cambiar porque aquí hay una sensación como de de derrota una sensación en la que esto me deja un vacío me llena de ansiedad y no quiero seguir en esta situación yo me bajo del tren no me embarco en este viaje o no quiero seguir embarcado en este viaje entonces si algo tiene o no tiene potencial sobre todo si hablamos de alguien que no está disponible al 100% va a quedar en evidencia en los próximos días primero que nada cáncer quiero decirte que el horóscopo especial del amor y el especial de luna nueva en piscis lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones te invito a que te unas a la membresía para que tengas acceso a más material exclusivo y antes de que te vayas quiero invitarte a que participes en esta nueva dinámica que voy a estar implementando cada semana y consiste en aquí en los comentarios me vas a dejar algo que quieras preguntar algo que le quieras preguntar al tarot y para la próxima semana yo voy a elegir un comentario para darle respuesta al final de la lectura vamos a hacer con una mini lectura y voy a decir para filanito de tal que pregunto tal cosa esto es lo que me dicen las cartas como les dije vamos a tratar de hacerlo cada semana así que bueno si en una semana no elijo tu comentario para la segunda semana podrías tener como que más posibilidades dependiendo de la cantidad de comentarios que tenga por supuesto así que te invito a que participes y puedas tener como que esa mini lectura para la próxima semana así que te espero por aquí para que sepas si fue ese comentario tuyo el que voy a elegir que tengas una excelente semana cáncer